Dale, estoy a pie pues Waaaah, te mantienes el ultimo skin Bastado Osea, quien esta igualito a mi? Este es un escuadron de la muerte El Gambit Jajajajaja Chas nos curamos y soltamos bala a pared No Matrix Ajat 3 a la 3 a la La verdad ¿Dónde están? Hay un Thorior Un puro Thorior Ahí arrancan torretas y me mató otro, otro Targon me mató Me mató una torreta Vamos para allá, vamos para allá Oh pobrecito Con todo arriba Espérate, espérate Que ponchera Donde nos tiran un dragoncito y nos ponen a la mierda todos Yo estuve de verga Yo estuve de verga Esto lo tienes que subir Esta vaina parece como carrito de carnaval tirando balas ¿Dónde? ¿Dónde está John Connor? Chuchu 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 Viene el Oela no frene Más del clima Esto es lo que van a cambiar a WIOMAKER Ah, puro que el chie Puro que el chie Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Nunca vi que me mató Nunca vi que me mató Jajajajajaja Jajajajajaja ¿Será que los genji pueden reflectar tantas balas? Sí, 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 deflecta El counter es... es genji Tengo ulti Fren, ay si les aventamos todas las ulti, a lo largo de mi tiempo No, yo todavía no la he cargado, estoy en 64 No, eso, 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 ya no, cuando estamos llegando Yo también tengo ulti, vivo, tío, ya no se ni quien es quien Hay a la una Estoy para la ulti, hay una meia, una meia, una meia Ay, ya la pelaron, ay que gallo Ya llegan, no lleguen, no lleguen, yo quiero usar la ulti Yo también tengo ulti, digo, super, bueno, super special Eso pa, no hay, no hay mas bastian por aqui Voy Esta saliendo el horno Mi habilidad maxima esta lista Listo, fueron, ya, ahora Ah, me pelaron Ah, dale, tírenla Ah, mori, coño Pelé Pelé pelando Pelaste pelando Pero de varios francos ahora No pelen, no pelen, no pelen Yo también estoy cerca, Fren Dale, cuérenla, cuérenla, si ya quieren Cuérenla 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 Más bien Escóndanse, perras Cuérenla 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 Cuidado Man, eso fue muy solido Siiii Eso fue muy solido Pocotón de tanquecito Llega tanque Llega tanque Llega 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 Que bueno Ya lo mato, papá Ah, eso, ahí, 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 ahí Por acá, por acá Madre, te lo fui, bien divertido loco Ya lo hemos ¡Bien divertido! ¡Bien divertido! Te vale, que era pa' arriba